Yo no puedo vivir separado de ti Y no puedo olvidar tu manera de hablar Pero yo no puedo vivir tan distante de ti Eres tú la ideal, somos tal para cual Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino, como arena coral Te necesito como el cielo, las estrellas y el invierno frío Yo te necesito como pétalo a su rosa Como besos a su boca, como el mar a su sal Te necesito todos vano y pasajeros si no estás conmigo Y no puedo saber que te esperas de mí Lo que pidas te doy para hacerte feliz Pero yo no puedo vivir separado de ti Eres tú la ideal, somos tal para cual Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino, como arena coral Te necesito como el cielo, las estrellas y el invierno frío Yo te necesito como pétalo a su rosa Como besos a su boca, como el mar a su sal Yo te necesito como el aire que respiro a su sal Sus cenas ya ves, vivo ilusionado, que hasta el sol se alegra y celebra fiestas y me das Yo te necesito como el aire que respiro, como huella en el camino, como arena coral Te necesito como el cielo a las estrellas y al invierno frío Yo te necesito como pétalo a su rosa, como besos a su boca, como el mar a su sal Te necesito, todo es barrio y pasajero si no estás conmigo